Todo lo que contribuya a nuestra integración con el mundo es fundamental para lo que necesitamos que este país esté creciendo, no al 3% como está proyectado este año, sino al 5, al 6, al 7%. Bienvenidos todos, que aprovechen esta programación amplia de muchos conferencistas. Cátedra Global ha sido un evento interesante para asistir y ver. La experiencia de Cátedra Global me ha parecido muy interesante debido a que a pesar de que estamos en un ámbito académico, nos permite expresarnos y conocer nuestras habilidades más profundos en cada uno de los eventos que tiene preparado para nosotros. Cátedra Global